Hoy vamos a ver 10 palabras que va a aplastar al narcisista. Te cuento este vídeo. Este es el título y sin embargo son palabras, no lo tomes como algo literal, son palabras que de alguna manera van a frenar su poder, su capacidad de manipulación y de control sobre ti. Son palabras que de alguna manera te van a proteger y van a ser capaces ellas mismas, junto con tu actitud y otras cosas que te voy a contar hoy de poner los límites, de poner esos límites tan necesarios porque un narcisista es una persona que siempre, a cada frase, a cada acción, intenta aprovecharse de nosotros. Recuerda que dejo lo mejor para el final, junto con mi conclusión personal. Bien, la primera palabra que de alguna manera aplasta esa voluntad del narcisista es no, es una palabra sencilla y es una palabra con muchísimo poder que realmente la persona narcisista, al final será el micrófono, el único protagonista, disculpad, que al final el narcisista tiene miedo, tiene un miedo horroroso a que le digan que no y va a ejercer un montón de manipulación y estrategia para evitar esa tan temida palabra y es que tienen un tremendo pavor al rechazo. Entonces van a hacer lo que haga falta para evitar ese no y sin embargo es verdad que es el primer límite que tenemos que poner, decir no cuando consideremos que sea necesario para nosotros. No aceptar todo porque sí, no aceptar todo lo que nos digan sin siquiera valorarlo y comenzar a decir más veces que no. Esto va a hacer que el alimento que tanto busca el narcisista de pronto se corte, ¿verdad? Ese suministro se corta, ese combustible que le aporta el suministro se corta. Además es muy importante tener en cuenta que van a seguir, es posible, insistiendo y lo más importante es mantenerse en nuestra posición y decir, volver a decir que no. Date cuenta una cosa que es muy importante, que te apartes, que te alejes si crees, si lo primero tu prioridad personal, seguridad personal es lo prioritario, ¿verdad? Si crees que de alguna manera te puede hacer daño, si crees que de alguna manera se puede convertir en alguien dañino en ese momento para ti o en otros, aléjate, aléjate lo que sea necesario junto con los tuyos, junto con los más vulnerables. Lo primero, lo prioritario es tu seguridad personal y la de los tuyos, ¿eh? Pero es muy importante aprender a decir que no y decirlo las veces que hagan falta. De manera tranquila, no es necesario alterarse, de manera incluso cariñosa si es necesario, ¿verdad? No. De manera firme, de manera tajante, de manera tranquila. Recuerda que ya no estoy en chat GPT, te dejo aquí arriba el vídeo por si quieres verlo, míralo después de este, por supuesto que sí. Ahí te explico las razones de mi estudio personal, pongo examen a la IA y te cuento que, bueno, qué es lo que sucede, ¿verdad? Y bueno, pues de alguna manera, como ya no estoy en chat GPT, ya te puedes imaginar un poco el desenlace. Lo que sí que puedes todavía es agendar una sesión. Y digo todavía porque nunca se sabe, ¿verdad? Si de alguna manera también va a desaparecer. Aprovecha ahora que todavía estoy a agendar una sesión directamente conmigo. Te dejo aquí abajo también el enlace para que la puedas agendar. La siguiente palabra o frase que pueda aplastar las intenciones, ¿eh? De manipulación y de control y de engaño del narcisista es no me importa, ¿eh? Esta frase tan bien dicha. Bueno, pues vuelve a desestabilizar las emociones, las intenciones de la persona narcisista. Decirle no me importa en un momento concreto, es ponerlo en su lugar. Sin más y sin menos. Lo ponemos en su lugar con un no me importa. Realmente ellos creen que tienes que hacer todo para satisfacerlos, que tienen, que todos los demás están para servirlos, que todos los demás están para agradarles, que todos los demás están para ponerlos en un pedestal. Y de esta manera cuando dejan de ser el centro de atención y alguien les baja, ¿eh? Del pedestal con un no me importa, con un eres igual que todos los demás, ¿eh? Sería esta una frase sinónima fácilmente. Los confrontamos de nuevo con su realidad, ¿eh? Con esa realidad que no les gusta, ¿eh? De personas normales. Para nada quieren ser personas normales, normativas, de la media, ¿eh? Promedias, promedios. No, ellos quieren ser superiores, ellos quieren ser excepcionales, ellos quieren ser más, siempre más. Con lo cual un no me importa es una frase bien dicha a tiempo, que es una frase sencilla pero que tiene mucho poder. Date cuenta que es un golpe devastador para su ego, ¿eh? Es como de pronto decirle que, bueno, que diga lo que diga no va a ejercer ningún efecto, ninguna influencia en nosotros, ¿eh? De pronto le quitamos el foco, ¿eh? Ese foco que necesita para siempre estar validándose como alguien superior, ¿eh? Le quitamos el foco, lo ponemos en su sitio con un no me importa y le quitamos lo más importante, la validación externa, ¿eh? Un no me importa es de pronto como si le dijeras has perdido tu luz, has dejado de ser el centro del universo, el ombligo del mundo, ¿verdad? De pronto ya no es nada. Entonces, claro, aquí nuevamente, a ver, son frases potentes, son frases, palabras potentes con mucho poder. Siempre, siempre, siempre hay que priorizar y lo vuelvo a repetir en este vídeo educativo sin mayor fin. Hay que priorizar la seguridad personal y la de los que tenemos cerca y son vulnerables. Siguiente frase que les va a, bueno, pues les va a desmoronar, ¿verdad? Les va a bajar de ese pedestal, ¿eh? Les aplasta. Es no se trata de ti. Cuando decimos esto, que a una persona que realmente piensa que es el centro de atención, que es el foco del universo, que es que todo funciona por ellos y para ellos, ¿verdad? Cuando decimos no se trata de ti, de nuevo estamos confrontando a esa persona con la más cruda realidad, ¿verdad? Con la realidad más absoluta y, bueno, pues estamos finalmente diciéndole, oye, que no es asunto tuyo, ¿verdad? Que no todo es, no todo es, no todo gira en relación a ti, el mundo no gira por ti y, de alguna manera, volvemos a quitar ese foco de su cabeza, volvemos a hacer una persona promedio, le volvemos a bajar del pedestal. Bueno, puede reaccionar nuevamente con ir a narcisista, con enojo, con enfado y, de alguna manera, pues, bueno, podemos ver la cara más desagradable de la persona narcisista. Siguiente frase que derrota al narcisista, que le aplasta, ¿verdad? Es cuando le decimos déjalo ir. No son personas que dejan ir el conflicto, el caos, el drama. Entonces, les encanta una discusión y, por supuesto, les encanta ganar una discusión y van a hacer lo posible para ganar esa discusión. Entonces, cuando decimos déjalo ir, me importa, déjalo ir, de pronto, bueno, se van a desestabilizar. No es algo que entre en sus planes, por supuesto que no. Van a luchar con uñas y dientes y para salir victoriosos. Ellos nunca quieren perder. Entonces, cuando dejamos déjalo, cuando decimos déjalo ir, estamos diciéndole, pues, déjate perder, ¿no? Es como si le dijeras déjate perder. Sí, nuevamente es una frase que le puede desestabilizar psicológicamente porque realmente no lo valoran como tal y entonces no lo van a querer afrontar de esta manera. Nunca van a admitir la derrota, por lo que siempre van a seguir luchando, luchando. La derrota no es una opción, nunca van a poder soportar la derrota, admitir la derrota, con lo cual decirle déjalo ir es no, es decir, es imposible. Piensa también una cosa, se lo van a tomar, es posible, posiblemente como un ataque personal a su persona y de algún modo pues pueden incluso tomar venganza, con lo cual nuevamente lo que te digo, hay que priorizar la seguridad personal. Siguiente frase muy importante, no eres suficiente. En un mundo que se han creado de la pradera, ¿verdad? Un mundo paralelo en el que son perfectos, en el que son el centro del universo, en el que son maravillosos, en ese sentido del derecho, en ese ego, ¿verdad? Cuando le decimos no eres suficiente, una persona que necesita tanta validación externa, que necesita siempre la aprobación de los demás, que se dirige como persona perfecta, impecable, decirle que no es suficiente realmente es bajarlo del pedestal, nuevamente bajarlo a los infiernos y confrontarlo nuevamente con ese ser que él sabe que tiene y que de alguna manera no quiere aceptar esa parte, esa sombra de su ser a la que a la que ha renunciado por completo, negándola, fase, mecanismo de defensa muy, muy distorsionado, negándola y reprimiéndola, creándose una realidad paralela en la que él o ella es la persona perfecta y el campeón y bueno, y el ser superior, entonces cuando le dices no eres suficiente realmente estás confrontándolo con esa realidad que no quiere ver, ¿verdad? Y nuevamente puede sí salir la ira y el enfado narcisista por esa inseguridad y por esa conciencia que nunca quieren tener, ¿verdad? Que de pronto los confrontes, pues bueno, todo lo que le confronte va a ser posible, va a existir esa posibilidad de que de alguna manera su respuesta sea ira, ira narcisista. Siguiente frase, hoy estamos viendo frases que aplastan las intenciones narcisistas, ¿verdad? Digamos que les baja un poco del pedestal, los coloca, los confronta en el tipo de persona que son, ¿no? Y la siguiente frase, muy importante, recuerda suscribirte, coméntame, comparte este contenido de valor si crees que puede ser del interés de las personas, toma apuntes, míralo las veces que necesites, es muy importante. Son frases potentes con mucho poder, muy delicadas, ¿eh? Y hay que ir con mucho cuidado. Y esta frase es importante también, todas ellas lo son. Cuando decimos espero que actúes de manera más responsable, ¿realmente esto es verdad? Bueno, pues no, porque sabemos realmente que estas personas, responsabilidad cero, ¿eh? Desgraciadamente son personas que nunca van a admitir su responsabilidad. Entonces decirle esto realmente es como estar como incluso medio burlando, ¿verdad? Esa expectativa, ¿eh? Es decir, aquí no hay ninguna expectativa de realidad cuando decimos espero que te comportes o que seas más responsable cuando realmente sabemos que no lo son. ¿Qué sucede? Pues que aquí al final la persona narcisista va a decir, este, esta persona está pidiéndome el cielo y yo no se lo voy a poder dar. Me está pidiendo un imposible. Ellos están acostumbrados a echar la culpa de sus acciones, de sus historias a los demás. Entonces nunca se van a responsabilizar y cuando lo llames para pedirle ayuda o que se responsabilice, pues te va a culpar, se va a enfadar contigo por débil, te va a decir que eres débil, que eres dependiente y para nada. Simplemente es que cada cual admita su responsabilidad. Todo esto que hace simplemente es un intento de controlarte, de ponerte en vereda, de ponerte bajo control. Oye, pues de algún modo yo, esta persona, no puedo, ¿verdad? Admitir que, pues no sé responsabilizarme de las cosas. Bueno, pues voy a devaluarlo, voy a proyectar sobre él y de esta manera quito el foco sobre mí y lo controlo. Esta es una actitud muy, muy común. Por lo tanto, esta actitud la vas a ver muchísimo. Es una actitud muy común, ¿eh? Bombardear a los demás a base de criticarles y de ver sus propios errores, de ver los errores de los demás, para no ver los suyos propios, ¿verdad? Para quitar el foco de los suyos propios y de alguna manera que atacan a los demás cuando les acusan de sus errores. Siguiente frase muy importante, deja de controlarme. Esta frase es tan potente que la tenemos que decir si nos aventuramos. Fíjate lo que te digo y hay que ir con mucho cuidado, mucha prudencia, ¿eh? Siempre priorizando la seguridad personal de manera muy amable, muy tranquila, muy diplomática, para nada agresiva, para nada negativa. Si vas a decir esta frase, fíjate que ellos tienen tremendo pavor a perder el control, con lo cual, si la vas a decir, dila de manera muy cauta, muy tranquila y muy diplomáticamente, ¿eh? Muy amable. Porque si no, pues te vas a ver una respuesta es probable que muy agresiva. Ellos tienen mucho miedo a perder el control y decirles esto, pues nuevamente les confronta, ¿verdad? Porque sentirán que estás desafiando su autoridad y es probable que salga esa ira narcisista, pues a veces tan temida. Siguiente frase, ya estamos entrando en materia, estamos llegando al final, ¿verdad? Estamos entrando en materia, no. Estamos entrando en materia, no. Estamos llegando al final. La siguiente frase es, no tienes ni idea de cuál es la verdad. Realmente decirle esto, uf, esto es un mazazo, ¿verdad? Un mazazo importante. No tienes ni idea de cuál es la verdad. Una persona que se erige en pro de la verdad, pues para siempre, ¿eh? Tienen la razón en todo, tienen la verdad en todo. Discutir con ellos implica una batalla perdida porque nunca van a ceder, nunca van a dar su brazo a torcer y siempre, aunque estén equivocados, van a imponer su verdad. Además, decirle a alguien que tiene una falsa identidad creada, que no va a saber nunca cuál es la verdad, es como darle una bofetada. Realmente estas personas no quieren enfrentarse a la verdad porque les lleva de alguna manera a tener miedo, a admitir que son débiles. Por lo tanto, cuando le decimos esto, pues se van a ver confrontados con esa vulnerabilidad y con esa debilidad a la que tanto temen. Y es que nuevamente los confrontamos con su verdadera personalidad, con su verdadero ser. Aquí hay nuevamente dos tipos de reacción a la que podemos enfrentarnos. Una que se sientan deprimidos, una que se enfaden. Muy importante, si se enfadan van a ser vengativos contigo. Siguiente frase, entramos en la penúltima. Es cuando decimos, estoy asumiendo la responsabilidad de mi propia vida y acciones. O algo parecido, ¿verdad? Bueno, ¿aquí qué interpreta la persona narcisista? Cuando decimos estas palabras, bueno, pues interpretan que una de dos o quieres tomar el control, con lo cual ellos tienen tremendo pavor a que los demás quieran tomar el control, a que los engañen, a que intenten manipularlos o que les quieres dejar. Con lo cual cualquiera de las dos opciones es mala para ellos. Por lo tanto, van a responder de inmediato y esta respuesta puede venir en forma de bombardeo de amor, por ejemplo. Esto no es porque te quieran, es porque no quieren perder tu control, no quieren perder seguir controlando. Última frase que aplasta al narcisista sus intenciones, ¿verdad? Es cuando le decimos, estás completamente equivocado en eso y lo sabes. Fíjate, una persona que nunca le puedes decir que no tiene la razón, ¿verdad? Una persona que tiene la razón en todo, aunque esté equivocada y que nunca va a dar su brazo a torcer, tal y como comentábamos en el punto anterior, pues realmente decirle que está equivocado y que lo sabe es normalmente confrontarlo hasta el punto, además en su máximo miedo, ¿verdad? Que es de alguna manera perder el control, perder la razón, ¿verdad? De alguna manera bajarlo del pedestal, pero de un plumazo. Por supuesto, van a estallar en rabia y te van a intentar corregir, hacerte quedar como un impresentable, como un ignorante y ellos, bueno, pues volver a intentar quedar como lo que quieren ser siempre, pues imprescindibles, perfectos. Por supuesto, nunca van a admitir que están equivocados. Cuando les decimos esto de la manera más amable y respetuosa posible, es un golpe directo a su ego. Les va a confrontar y les va a aniquilar, les va a hacer entrar en coma, en coma psicológico. Entonces realmente les aterra ser expuestos, les aterra ser expuestos como fraudes. Entonces realmente ahí vas a ver su verdadera cara. Nuevamente te digo, pon pies en polvorosa y prioriza tu seguridad personal y la de los tuyos. Porque son frases, sobre todo esta última, pues que meten el dedo en la llaga, ¿verdad? Como conclusión personal final estas frases, ¿por qué tienen tanto poder? Pues porque les confronta y les baja de ese pedestal que ellos se han creado. Fíjate que como víctima de abuso narcisista, ese vínculo traumático directamente es súper necesario, imprescindible para ellos y lo hacen siempre. Crear una relación no de reciprocidad, no iguales, no de pares, sino una relación jerárquica bastante distinta. Se erigen en un pedestal y se encargan de que idealices la relación y les idealices a ellos. Idealizar la relación e idealizarlos a ellos, ponerlos en un pedestal, ¿verdad? Considerarlos superiores, considerarlos allá arriba, ¿verdad? Súper arriba. Entonces cuando los bajas del pedestal, los confrontas y los tratas como pares, como realmente alguien igual que tú, no alguien superior, ya tenemos hecha gran parte del camino, he hecho gran parte del camino. Entonces ellos a esto, ellos esto no les interesa, ¿verdad? No les interesa que tú los veas como un igual, no les interesa bajar del pedestal, no les interesa aparecer y mostrarse tal cual una persona normal. Siempre van a intentar venderte ese halo de superioridad, de excelencia, de magnificencia, de especial, de superior. Deja de idealizar a esa persona, bájala del pedestal, mírala cómo es una persona nada, nada especial, nada superior, nada importante. Las personas especiales importantes no tienen por qué ser superiores. Esa para empezar, esa es la primera mentira que nos quieren hacer creer y que hay que desmontar. Una persona especial, importante, diferente, no es superior, no se tiene que colocar en un pedestal y no está para que la sirvamos, ¿verdad? No está para que la sirvamos y no está ahí arriba esperando que los demás le bailen el agua. Bien, yo lo dejo aquí. Esta es mi conclusión personal. Frases potentes, con mucho poder, con mucho cuidado, ¿eh? Prioridad número uno y absoluta tu seguridad personal y la de los tuyos. Usalas con precaución o no las uses. Si crees que no las puedes usar, por supuesto que no. Simplemente este vídeo es informativo, educativo, para que sepas pues que ellos también tienen puntos débiles, no sólo tú, ¿vale? No sólo tú. Por mucho que te devalúen, por mucho que te manipulen, por mucho que te machaquen con tus puntos débiles, ellos también los tienen. Y estas frases lo demuestran. Yo lo dejo aquí. Si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte, coméntame, comparte. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.